Esta vez sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quiere Pero yo te quisiera más que mil mujeres Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Y tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Porque vivir no se olvida Oh yeah, qué tal si algún día nos vemos Y me acuerdo de esos instantes Si dejáramos el pasado y esos besos Pero los dos nos amaríamos como antes Es que no es la realidad Pero si fuera verdad Creo que me parará todo ese dolor Pero no me llevará a donde yo quiera estar Sin una imaginación a tu alrededor El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Yo por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Lo que vivir no se olvida Todo nos separa pero nada nos une No lo arreglamos aunque tengo todo tune El tiempo lo siento Le está perdido Dale todo a lo no correspondido Baby ya Sé que no te tengo a ti Ya muchas quieren de mí Pero yo la tengo en visto Obvio que por eso te seguí Es que me hiciste sentir Como si yo fuera Cristo El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Yo por nadie cambiaría lo que soy El cielo está nublado y solo hoy Porque el sol me dijo Baby ya me voy Y es duro que tú me trates como estoy Deja cicatrices Tiene que doler pa' sanar Y es duro que tú me led de tanta Yo por último Lo sé founding 17 Lo sé cropo Y yo voy Tiene que doerme Y es duro que tú Live Yo no soy Yo soy Yo Yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Me llega esa duda que siempre es tres meses, si valgo algo, quién soy, si alguien me amara como soy. Hoy, me he sentido mal todos estos meses, pero sé que el día vendrá, porque la luz me brillará. Quiero solo esa mirada, que me asegura que todo ha estado bien, que fue un sueño y desperté, pero en mi interior siempre gritaban. Todas penas que quería ser, yo quiero amarme también. Algún día, lo lograré. Ni esos muros Aunque pierdas sé que siempre algo ganas No lo veía por inseguro Toda mi vida era oscuro Ahora tengo esa mirada Que me hace cura que no pasa nada Que todo no ha estado bien Que fue un sueño y desperté ya en mí Ni tiro no existe nada Todas esas penas ya fueron curadas Yo aprendí a amarme también Orgulloso lo logré Lo lograré 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 Tanto que pienso lo hay que saber Cómo amarte y cómo tendré Hola 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 Esas fuerzas tengo el empeño Mejorarme como persona No soy de esos que no luchan Espero Que lo mismo hagas con problemas De tu vida no son condenas Se resuelven y ya está Lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Tanto que pienso lo hay que saber Cómo amarte y cómo tendré All in love, yeah, yeah, all in love Right, 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 estamos muy bien, solo hay que saber Cómo vamos así, cómo te crees All in love, yeah, yeah, all in love Way, yeah, yeah, yeah Sun is coming up, are you ready to go? We can take it right, we can take it slow Well, it's my love, I'ma let you be the boss Cause I'll go where you go I'll take you to a place we can see it all Step off the edge, I can break up all your wheels It's my love, I'ma let you be the boss Cause I'll go where you go When you fall down, I'll get you back up again And the things you try are things that you won't forget We are kings of the world And tonight it's our big love We are kings of the world And anywhere it's home found We are kings of the world And tonight it's our big love We are kings of the world And anywhere it's home found We are kings of the world 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 We are kings of kings of the world We are kings of kings of kings of the world We are kings of kings of kings of the world We are kings of kings of kings of kings of the world Follow me away cause we can't stay here Let yourself go, you got nothing to fear You'll never be alone, let the highway be our own Cause I know where you go When you fall down, I'll get you back up again The things you try are things that you won't regret We are kings of the world And tonight it's up the hate ground We are kings of the world And anywhere it's hope is found We are kings of the world And tonight it's up the hate ground We are kings of the world And anywhere it's hope is found ¡We are kings of the world! ¡We are kings of the world! Si valgo algo, ¿quién soy? Si alguien me amara como soy Me he sentido mal todos estos meses Pero sé que el día vendrá Porque la luz me brillará Quiero solo esa mirada Que me asegure que no pase nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté Pero en mi interior siempre gritaban Todas penas que quería ser curadas Yo quiero amarme también Algún día lo lograré Lo lograré Lo lograré Tal vez Estás Lo lograré Lo lograré Tal vez Estás Ya no tengo miedo a lo que tengo es ganas Lo bonito del futuro No ver barreras ni esos muros Aunque pierdas sé que siempre algo ganas No lo veía por inseguro Toda mi vida en oscuro Toda mi vida en oscuro Ahora tengo esa mirada Que me asegura que no pasa nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté Ya en mi interior no existe nada Todas esas penas ya fueron curadas Yo aprendí a amarme también Orgulloso lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Está Tanto muy bien, solo hay que saber Cómo amar y cómo tener All in love Yeah, yeah, all in love Tanto muy bien, solo hay que saber Cómo amar y cómo tener All in love Yeah, yeah, all in love Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!